En efecto, el día de ayer se capturó al concejal John Jairo Llanos una vez finalizada la sesión del consejo que se tenía prevista para las 7 de la noche y momentos antes se había capturado a la contratista que había ejecutado los contratos por los cuales fue capturado el concejal. Estas personas serán llevadas el día de hoy ante el juez de control de garantías para formularles imputación de cargos y solicitando la respectiva medida de aseguramiento. ¿Cuáles son los cargos? Los cargos que se le van a imputar a estas personas son peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión. ¿Cuál es la participación del concejal en este hecho? Según información entregada por el exsecretario de gobierno, Alfredo Castañeda Rodas, el concejal sería el cerebro de esta organización criminal que se conformó para generar un detrimento contra el municipio de Dos Quebradas de donde se tiene establecido por un informe contable realizado por personal de la Fiscalía que fueron aproximadamente 282 millones de pesos que se sacaron de las arcas del Estado y que no fueron a parar a la ejecución de estos contratos. ¿Está colaborando entonces con la justicia el exsecretario de gobierno de Los Quebrados? Sí, claro, este ciudadano será cobijado con un principio de oportunidad, no de manera total. Él va a aceptar alguno de los cargos y está entregando información privilegiada para poder capturar.